Es el tiempo ahí para que pueda regresar a casa tranquilo. Si los pilotos no tenían nada que ver, los narcotraficantes que usaron esta avioneta para irse a Brasil, lo van a matar. La esperanza es lo último que se puede perder, ¿no? Y esperar en Dios nada más. La familia de Francisco Curto Villacorta llora su ausencia. El mejor piloto del aeródromo de Nazca ha desaparecido. Y con él, su compañero de vuelo, el copiloto Jorge Ríos Pérez. Nadie entiende lo que pasa. Dios quiere que sea un secuestro. No se lo único en que esté vivo. Nada más. Él es una persona bastante honesta. Eso sí le digo. Pongo las manos al juego por él. Porque así nos han criado también, ¿no? Siempre han sido unidos. Él es el hermano, igual que mi otro hermano, el bonachón. También el carismático. Solo ellos saben qué sucedió realmente, la mañana del jueves 10 de junio, cuando la avioneta Cessna Caravan, de la empresa aerodiana, se perdió en el cielo de Nazca, en uno de los sucesos más extraños de los últimos años. Esa avioneta no tiene un localizador, un GPS que se esté monitoreando desde la oficina, desde las oficinas en tierra, se esté monitoreando dónde están mis aviones. Si yo fuera dueño de esa aerolínea, que tengo tres o cuatro de esas avionetas que me cuestan casi dos millones de dólares, lo menos que puedo hacer es tener una pantalla para monitorear dónde están mis aviones. ¿Qué pasó con ese avión Caravan? ¿Por qué no se pudo localizar? Porque nosotros no habíamos inicialmente pensado en utilizar este dispositivo, que es un equipo opcional, es un equipo que se compra adicionalmente, no viene con el avión, porque no se consideraba necesario. En la avioneta piloteada por Curto y Ríos, viajaban siete personas. Cada una de ellas pagó 120 dólares por un paseo aéreo de 45 minutos sobre las líneas de Nazca y de Palpa. Horas más tarde, a las 7.45 de la mañana del jueves 10 de junio, el personal de la sala de embarque del aeródromo de Nazca, descubrió que todos los documentos de identidad de la tripulación eran falsos. Al parecer, se trataba de un secuestro. ¿Cómo es posible que no pueda ingresar al RENIEC a verificar si es que efectivamente ese pasajero tiene esa identidad? O sea, ¿qué tipo de seguridad brindamos a los pasajeros, a los turistas, en una compañía de aviación que tiene aviones costosos? Los siete delincuentes que estaban a bordo de la avioneta Cessna Caravan, modelo 208-2009, tenían identidades desconocidas. En su lugar, habían tomado los nombres de Víctor Mesa Álvarez, Alberto Prado Sarmiento, Edgardo Lévano Félix, Daniel Gutiérrez Cocio, David Ispeore, Daniel Gamboa Sánchez y Sandra Augurto León. De Nazca fuimos a buscarlo a Palpa y no lo encontramos. ¿Cuánto recorrido? ¿Estuvieron un buen rato? Bueno, sí, estuvimos en un aproximado de 15 a 20 minutos. Todos ellos, ciudadanos libres de delito, cuyas identidades han sido suplantadas por las personas que abordaron la avioneta de la empresa aerodiana. Los transportes terrestres, los ómnibus, tienen más seguridad que los aviones. En los ómnibus están firmando a los pasajeros cuando abordan el ómnibus. ¿Y por qué no se hacen las avionetas o los aviones? Y citamos a David Ispeore, supuesto secuestrador de la avioneta. Lo encontramos en su vivienda, realmente sobresaltado por la noticia. David está vivo acá, está para rato todavía, así que por favor. ¿Su hermano la llamó en la mañana? En la mañana, yo lo tomé como broma, está loco. ¿Usted se la perdió su área? Sí, ahora por lo menos dos meses. Lo mismo sucedió cuando ocurrimos al domicilio de los otros seis supuestos tripulantes del Cessna Caravan. Todos estaban en tierra firme y jamás habían volado en Nazca. En todo caso que está en dicha avioneta, o sea, no soy yo. Prácticamente es una suplantación de identidad porque tengo entendido que se han presentado con el DNI. Han fraguado los DNIs. Esos DNIs que han presentado los siete pasajeros son falsos. ¿Cómo es posible que no pueda ingresar al DNI a verificar si es que efectivamente ese pasajero tiene esa identidad? ¿Qué sucedió el 10 de junio? ¿Qué clase de delincuentes secuestraron el caravan de Aerodiana? ¿Es posible que un cártel de narcotrificantes se encuentre detrás de esto? Recordemos que hace dos años atrás, la policía intervino varios aeropuertos clandestinos en la zona de Puno, específicamente en las alturas de Zambia. En el Perú solo hay dos aviones de esas características. Entonces los pilotos calificados para ese tipo de avión son muy pocos. Entonces yo creo que nuestros tripulantes, los secuestradores los necesitan para cometer sus actos irregulares. Tienen buena velocidad, buena capacidad de carga, tienen un tren de aterrizaje, y ahí está lo especial para el tráfico de drogas, un tren de aterrizaje fijo, es un tren de aterrizaje que soporta aterrizar en pistas cortas, improvisadas. La policía telefónica ha detectado la señal del celular de uno de los pilotos a la altura de Puno. Por lo tanto, todo lleva a pensar que se están dirigiendo a Bolivia. Precisamente Puno es una de las rutas más transitadas por los narcos que trafican desde la selva peruana. Es una ruta que no se le ha prestado, no se le presta ninguna atención y sin ninguna duda de que allí se está utilizando bastante el sistema de estas aeronaves para transportar cocaína. Avionetas como la Cessna Caravan, en la actualidad son usadas por los cárteles mexicanos. Fuerzas especiales del ejército de Sonora fueron alertadas sobre la presencia de avionetas tipo Cessna sobrevolando la zona serrana de los municipios de Emuris y Bacanuchi. Después de varias horas de camino y reconocimiento del área, el operativo dio resultados. En este video observamos como la policía antidrogas de México interviene a una nave cargada de cocaína. Aún no entendemos cómo una nave pudo ser secuestrada a plena luz del día. Cómo siete personas blandieron la ley ante la presencia de las autoridades aeronáuticas. Cómo una avioneta puede cruzar tan fácil la frontera peruana sin ser detectada por un radar. Esta desaparición continúa siendo un misterio.